Buenas noches Torrequebradilla, un año más y qué rápido pasa, estamos aquí para celebrar nuestra querida y tan esperada Feria San Marcos 2018, recordando que es la primera de todos estos alrededores. ¿Cómo estamos? ¿Con ganas de empezar, verdad? Bueno, en primer lugar os quiero presentar a nuestro pregonero de este año, don Juan Antonio Marto Moreno, natural y vecino de Villagordo, Jaén. Nace en el seno de una humilde familia el día 26 de octubre de 1953, siendo el segundo de tres hermanos en la calle Campanas. En la actualidad está casado con Matilde Lendínez Moral, de cuyo matrimonio tienen una hija, María Valeria Martos Lendínez. A una temprana edad tuvo que empezar a trabajar en las tareas del campo, ayudando a su padre y de camarero en el restaurante El Tropezón, a la edad de 13 años, hasta poco antes de casarse. Para él es su segunda familia. De camarero en El Tropezón tuvo la suerte de servir a grandes personajes de nivel internacional, como fueron Manolo Escobar, Betty Michiego, entre otros, compartiendo trabajo con estudios para poder terminar la carrera. Comienza sus estudios primarios en el Colegio Francisco Vadillo de Villagordo, pasando después al Instituto Virgen del Carmen de Jaén y al Seminario Diocesiano de Jaén, hasta terminar bachiller superior y COU. Terminado COU, pasa a las escuelas profesionales de la Sagrada Familia de Úbeda, la SAFA, donde cursa estudios de magisterio, diplomándose la especialidad de ciencias humanas. A través de la Delegación de Educación y Ciencias, realiza cursos sobre técnicas de estudio y extensión didáctica, proyecto pedagógico. En la campaña 1980-1981, entra a formar parte de la plantilla de la Sociedad Cooperativa Andaluza Cristo de la Salud, de Villagordo. Como analista del laboratorio, trabajo que desempeñó durante cinco años. Al cerrar el laboratorio, ocupó el puesto de oficial de primer administrativo, hasta que en el año 1996, he nombrado gerente de la Sociedad Cooperativa Cristo de la Salud, puesto que ha ejercido hasta el año 2017, que pasa a prejubilado. En los centros de enseñanza de capacitación agraria de la Junta de Andalucía de Jaén, Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz, realiza cursos de analista de laboratorio, maestra de almazara, curso de catador y análisis sensorial de aceite, curso de contabilidad e impuestos especiales, IVA, IRPF e impuestos sobre sociedades. Cursó estudios sobre seguridad e higiene en el trabajo impartido por la Junta de Andalucía. En la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, realizó estudios sobre creación de empresas. A través de FAECA, Ministerio de Agricultura y la Escuela de Oficio de Sevilla, realizó durante 12 meses un curso de alta dirección de empresas agroalimentarias. Cristiano y cofrade, Juan Antonio pertenece y participa en cofradías y, como no, siente gran devoción por nuestro patrón San Marcos. Bueno, ¿y qué más le voy a contar? Cabo en Seguro estará a la altura de las circunstancias. Con ustedes, nuestro pregonero oficial de la fiesta San Marcos 2018, don Juan Antonio Marto Moreno. Bienvenido. Un fuerte aplauso, por favor. Señor alcalde de Villa Torre, señor alcalde pedano de Torrequebradilla, señor cura párroco, corporación municipal, comisión de festejos, vecinos, amigos y a cuanto nos acompañan, muy buenas noches. No os miento si os digo que mi palabra aquí esta noche es un honor inmerecido. Deseo dedicar este pregón de las fiestas patronales a todo el pueblo de Torrequebradilla y contando con vuestra benevolencia y generosidad, dedicárselo de una manera muy especial a mi querido amigo Paco el Municipal, que en paz descanse. Quiero en primer lugar agradecer a mis antecesores la alaboz de la noble tarea de pregonar las fiestas patronales, así como a nuestro querido presentador por los elogios y sus amables y exageradas palabras de afecto y cariño hacia mi persona, el ojo y palabras que le han salido del corazón pero que yo no me merezco. También tener palabras de agradecimiento y gratitud pública por haberme nombrado pregonero de la fiesta de San Marcos 2018. Y si para un hijo de este pueblo es motivo de enorme satisfacción ser invitado a pregonar los festejos patronales, imagínense lo que supone para mí por las vinculaciones personales y afectivas relacionadas en estos días tan significativos para todos. Cuando me propusieron realizar el pregón dudé y todavía sigo dudando. Soy el primer convencido, sinceramente convencido, de que carezco en absoluto de oratoria, puesto que hay personas mucho más preparadas que yo, me han precedido pregoneros y pregoneras, todos muy cualificados y espero estar a la décima parte de ellos. Ante todas las dudas pregunté a las personas más cercanas a mí su opinión y todos me animaron a hacerlo y espero no defraudarlo. Pero la bondad con que espero que juzguéis mis defectos y el amor que profeso a vuestro pueblo han hecho posible que suba al estrado a pronunciar este pregón en honor de las fiestas patronales de San Marcos Evangelistas. Es para mí un orgullo, un honor, un reto y al mismo tiempo con una gran responsabilidad el poder dirigirme a ustedes por medio de este pregón de fiestas. Pido a San Marcos que me conceda todas las peticiones y la inspiración necesarias para saber y poder hacer llegar mis palabras a vuestros corazones con toda nobleza, con toda sencillez y humildad para hablaros desde el corazón y visualizar los hechos desde mi propia óptica, de manera sencilla y de aquí la tipología de pregón que hoy os traéis. Torre Queimbradilla, con gran sentimiento y con particular singularidad, vivirá un año más sus fiestas patronales. Hemos pasado del oscuro invierno a la radiante primavera, donde susurran ya el olor a perfumes de las flores primaverales, los niños del campo, las amapolas, de las lagrimales demas del azar que lloran nuestras cepas, risas vitales que como una gigantesca explosión inundan nuestras calles y plazas, nuestros patios y nuestros campos, aire de campiña y de sierra, que nos traen termos caricias de olivar de incierto y aromas de tubillo y romero para que torre Queimbradilla. Todos sus vecinos y cuando nos acompañan se vistan de fiestas y de un modo particular volver a revivir nuestra querida fiesta en honor a nuestro patrón San Marco Evangelista. Querido pueblo, sería una utopía de aquí que le tengo tanta fe y le llevo tan dentro como vosotros, pero creedme si os digo que alberga en mi corazón una gran fe, una gran admiración y devoción a vuestro querido patrón como lo habéis visto y lo he venido demostrando desde el año 1965. Querido amigo del paisano, don Jorge González Oclaré, que rige en la actualidad los destinos de este pueblo, me pidió que pronunciara unas palabras que a modo de pregón siguieran en este día de prólogo o pórtico a la fiesta de San Marco. Justificada su elección en el deseo en que este noble encargo siguiera siendo ejecutado por personas vinculadas a Torre Queimbradilla y ahí sí que tengo yo algunos títulos que para mí son como carta de nobleza. Mi relación con Torre Queimbradilla. Aquí están mis raíces por parte de mi bisabuela Valeria, madre de mi abuelo Martín, bautizado y nacido aquí. Valeria como mi madre y Valeria como mi hija, quien a los cuatro meses ya tenía su primera foto con San Marco. Valeria, nombre de origen latino, pero para mí descendiente de Torre Queimbradilla y a mucha honra. La familia de nuestra tía Julia, que vivía ahí enfrente al lado de Sebastián Párraga y emigraron hace bastantes años a Barcelona y también nuestra familia Aguilar, María, Paquito y Blas, quien le enseñó algo de fotografía al aquí presente Paco Huerta. También son familias, estos también tuvieron que emigrar a Santander y a Puerto Llano. Son familias también de los herederos de Ana, Diego, Manuel y Alfonso Aguilar Raya, que el padre descanse. Aquí fue a las edades de años cuando vine por primera vez a esta fiesta de Monaguillo con don Antonio Barreiro Salazar. En 1965 subí al campanario con su rampa de madera a tocar la campana para misa. Aquí fue donde conocí a mis compañeros Monaguillo, Jorge, Paco, Pedro y Arcángel, pero que conservo una gran amistad, exceptuando la de mi amigo Paco, que la tengo pero desde allí arriba. Desde esta temprana edad en bicicleta todo el año venía a San Marco, dejando la bicicleta en casa de mis parientes Juana y Mariano, quien antes de subir a la feria le decía, Juana, friega al niño dos huevos fritos y un chorizo que se suba cenado a la feria. Desde aquí mi mejor oración y recuerdo para ello. Más tarde en moto, después en coche y desde aquella fecha hasta hoy, tan solo he faltado a estas maravillosas fiestas dos años. Estos son, en frase del Cardenal Cisneros, queridos paisanos, queridos amigos, mis poderes. Estos son mis títulos que yo exigo con orgullo y que me autorizan a estar hoy aquí con vosotros. Gracias, gracias de todo corazón por la oportunidad que se me brinda de ser hoy vuestro vocero y de traer aquí desde la emoción y la nostalgia la evocación de unas fiestas que fueron y deben ser famosas y que sirven y sirven para reanudar entre estos lazos para consagrar familia, amigos y vecinos que quizás de tiempo no vemos. Pues tenemos una excelente posibilidad para enfrentar los vínculos familiares y actualizar aquellas viejas amistades que el tiempo y la prisa en algunas ocasiones han echado en el olvido. Y también para dar rienda suelta a la alegría sana de la gente de este pueblo y de cuantos nos acompañan. De este pueblo, como ha dicho alguien, chiquito, bonito y cosmopolita, inmense y andaluz y con una gran trayectoria histórica. Su primer nombre fue de origen romano, origen javia, que más tarde sería confirmado por los godos según documentación que consta en el obispado de Baeza. Torrequebradilla cayó en manos de Alfonso VII en 1150 y fue en 1340 cuando recibe el título de Real, concedido por Alfonso XI. Por asistir a la batalla del Salado, permaneciendo también al lado de los reyes católicos en la conquista de Baeza, recibe el título de carta de Puebla Nueva, por la que deja de pertenecer a la orden de Calatrava. En 1640, Felipe IV da el título de señor de Torrequebradilla a don Íñigo Fernández de Córdoba, primer conde de Torrava, casado con doña Blanca Mesías de Bulmán y Laguna. En 1717, al permanecer fiel a Felipe V recibe el título de fiel. Torrequebradilla también, como todos los pueblos, tiene algunos monumentos históricos. La Casa Palacio de los Condes de Torrava, del siglo XIV. No de los Condes de Viradomparto, como hay una leyenda por ahí, ya que los Condes de Viradomparto no tienen la que ver con Torrequebradilla. Es un hermanamiento que hay entre el pueblo de Villadomparto y Viralborgo, que sí pertenecía a los Condes de Villadomparto. En principio sirvió como casa residencial rural y administrativa de los Condes y en tiempos de posguerra como casa residencial de todos los vecinos. También tiene su iglesia como bien corporal de San Francisco de Paula, del siglo XVII. Antonio Gala escribió que Andalucía ha sido durante siglos una bella durmiente, que siempre tuvo dispuesta comida y cama para todo el que quiso venir. Y yo lo comparto con todo el pueblo de Torrequebradilla. Aquí acudieron numerosas razas y pueblos, culturas y religiones, y todos encontraron pan y aceite para comer, agua y vino para beber y un lecho donde reposar. Por todo esto, Torrequebradilla, que ha tenido en el campo su principal riqueza y por su situación, acogió en su momento varias costumbres y culturas de otros pueblos. Y así se establecieron habitantes de Opiña, de Pedro Martínez, de La Montillana, de Alcalá Real, de Campiro Garenas, etc., para hoy ser toda una sola familia. Sus hijos participan, por supuesto, en el acervo común de la tierra milenaria y se sienten herederos de la historia andaluza y de la historia de España. Pero como entidad local, vuestro pueblo, mi pueblo, si me lo permitís, es joven y posee las inmensas virtudes de la juventud. Es alegre, emprendedor, dinámico, afectuoso, extrovertido, acogedor, generoso y hospitalario. Tiene la gracia y el salero andaluz como no podía ser de otra manera. Yo tengo fe en el futuro de Torrequebradilla. Su riqueza y su grandeza no están como decíamos en el pasado, pero están en el futuro. Muchos de sus hijos tuvieron que emigrar a otras regiones más favorecidas, a otros países para encontrar el sustento. Otros hijos se quedaron aquí y con un trabajo tenaz y difícil hicieron que este pueblo no muriera. Y es que nosotros sí sabemos, y vosotros los mayores mejor, mejor que nadie, de la dureza del trabajo en el campo, y lo que cuesta sacar una cosecha. Por eso nos duele mucho que a veces el hombre de la ciudad, el urbanista que trabaja en una confortable oficina, el que con nuestro ciudad veranea en Marbella, Torremolinos o donde sea, no valore al medio rural y desprecie la cuna de sus mayores. Con los mayores desempeña y han desempeñado una función hermosa. Y desde luego no son rudos, incurtos, toscos y opuestos al progreso, como algún enterado alguna vez lo ha llamado. Como si el progreso fuera vivir en conejeras en ciudades contaminadas, tener un coche de 8 metros, bailar sevillanas, ir al rocío, comprarse un vídeo y ver, ya ven cuando una película. El progreso lo da una cultura asentada, la del respeto a los músculos, la de la responsabilidad, la de la igualdad, de una sociedad con más calidad de vida, más ética, más libre, más solidaria y más justa. Y eso, y en eso el hombre de la ciudad poco tiene que enseñar al habitante de la comunidad rural, al agricultor, al pastor, al funeralero, etc. La semilla sembrada por uno y por otro, la ayuda que cada uno debemos aportar codo con codo, la nueva situación socioeconómica que se vislumbra, el tesón y el trabajo de todo hará sin duda alguna que Torrequebradilla siga su marcha ascendente. Porque Torrequebradilla, con su juventud ya ha dado pruebas de fecunda madurez y se ha traducido sobre todo en el tesoro de sus hijos. Y no hay más que nombrar los hermanos tirados, los hermanos Morales Floyd, Eduardo, la sociedad cooperativa de San Marcos, y la comunidad de regantes, llegando a ser incluso el primer pueblo con todos sus habitantes escaneados en 3D. Esto, junto a todo lo anterior, queridos amigos, es un lujo y motivo de orgullo y satisfacción para Torre Guebradilla y para todos los que nos sentimos ligados y unidos a vosotros por diversos motivos. De los que se fueron y lo añoran y trabajan por él y de los que calladas y gloriosamente aquí se esfuerzan, todos merecen nuestro elogio y nuestro agradecimiento. A todos les brindamos nuestros mejores deseos de alegría y bienestar. Muchos no han podido venir y nos acompañan con la nostalgia y la ignoranza. A ellos va nuestro afectuoso recuerdo. Afectuoso recuerdo que se tiñe de amargura y de pesar cuando pensamos en los que no están aquí porque tienen ya, como dijo Antonio Machado, arribada su barca a la otra orilla. ¿Cómo no voy a hacer mención y recordar mis primeras botellinas de cerveza San Miguel en el bar de San Cico, en el bar de La Isa, de José? ¿Cómo no voy a recordar a mis amigos Juanito González Berrio, Sebastián Párraga, Manuel Marmo, Juana Tirado, Mariano Martínez, Heruterio Muñoz, Francisco González Oblaré, Antonio Arández Aguilar, Francisco Cano Ortiz, Valentín Díaz, etc. Y de una manera muy especial a mis grandes amigos Paco el Municipal, Juanito el Tropezón y Francisco el Caejo, ya que todos estos y los anteriores hoy estarían orgullosos de estar aquí sentados acompañándome en este maravilloso acto. Mención alguna merecen también, por su trayectoria y trabajo realizado a servicio de este pueblo, don Juan Belmá, don José González Almazán, don Gerónimo Muñoz Escabia, don Juan Ríquez Caballero y su hermana Lola, don Francisco Martínez Linares, Juan el Comerciante y cómo no, Pepe Municipal. Y a tantos otros que no están, a todos una oración y un gran recuerdo para ellos. Queridos amigos, varias son las personas que han dado lugar a que su hermana Lina esté como están y varias las personas que le han dado alegría a este maravilloso pueblo y han luchado por él. Cómo no recordar, viene bien para muchos de vosotros recordar esto y para vuestros hijos que sepan de alguna manera cómo sus padres llegaron a enamorarse, a contraer matrimonio y a formar un hogar. Cómo no recordar aquellos maravillosos bailes todos los domingos en la casa de Manolito. Ahí. ¿Quién no se enamoró con aquellas lindas canciones de Adamos, de Julio Iglesias, de Rafael, de Roberto Carlos, de Diango, José Luis Perales, Gloria Lasso, Charles Nebú, Los Brincos, Los Sires, Los Mutas, Los Pequeniques, El Duro Dinámico, Simo y Garfunke y Juan Moro? ¿Alguno de los que estáis aquí no os enamoráis entonces? ¿Qué decir de aquel grupo joven cuyo mentor fue Francisco Miguel, Ciego, tío de los hermanos Serrano Cituno, los gringos, cuyas raíces salieron en el bar de Agustín allá por el año 1964? Actuando por primera vez en la casa del alcalde Juan Bermán, que los contrató para que su próxima actuación fuera en la Feria de San Marcos de 1965. El nono, el Luis, el Niño Bueno, Juan Andrés, Custodio, Martín Lozano y que todavía estáis por aquí repartiendo alegría. Y de aquel joven vaquería que tan solo con 8 años vislumbraba al público en sus actuaciones, el sustituto del nono cuando se fue a hacer la vidi, José Marmo Cadera, en el grupo nuevo que entró Los Nublos. Recuerdo su primera actuación de los gringos en Villalbordo, en el Salón Parroquial y en la boda de Luis Elvira en el bar de Panque. Cómo nos alegraban las fiestas, panquetes y bodas. Aquellas tertulias ligueras en el bar de José, que siempre terminaban alegrando el momento con el cante de mi querido amigo, aunque podía ser mi padre, Manuel Marmo. Y sobre todo, cómo disfrutaba y nos hacía disfrutar con su cante y más cuando se juntaba con su íntimo amigo Frajuevo. Los cantes de su hijo en reuniones de amigos, en la Feria y en Semana Santa. El grupo rociero San Marcos, amenizando siempre toda la fiesta y donando la corona que lleva el patrón San Marcos de Torrequebradilla. En definitiva, a todos los que siempre han hecho que Torrequebradilla sea como es, desde aquí mi mejor homenaje a todos ellos. Por último, diremos unas palabras sobre las fiestas que ahora empiezan y sobre nuestro santo. En nuestro lenguaje coloquial San Marcos ha venido a designar unas veces el patrón de nuestro pueblo y otras las fiestas con las que se le honran. Nos veremos en San Marcos, hasta San Marcos del año que viene, voy a San Marcos, etc. Son frases que hemos oído y pronunciado con frecuencia. San Marcos y sus fiestas eran y seguramente siguen siendo como el eje sobre el que giraba la vida de este pueblo y el hito más importante de su historia local y social. Las fiestas de San Marcos eran y son conocidas en toda la comarca, sobre todo por su ambiente fraternal y de feria de día que se le ha dado a este maravilloso pueblo de Torrequebradilla. Cómo no destacar la labor de la comisión de fiestas que siempre ha desarrollado una labor meritoria para que todo salga bien y todos, niños y mayores, nos podamos divertir a lo lindo. Y a ese grupo de mujeres siempre dispuesta a colaborar con todos por el bien de su pueblo. Cati, Carmen, Lola, Manolita, Aurora y otras muchas. Y así honrar a nuestro santo patrón de quien diré para terminar unas palabras. Palabras innecesarias porque todos conocéis la vida de nuestro santo, ya que os ha sido contada muchas veces, con mucha más elocuencia de lo que yo pudiera hacerlo. Pero parece que un pregón de fiesta no puede terminar sin evocar siquiera la figura del santo a quien se permiten de ahorrar con esta fiesta. En los escritos del Nuevo Testamento aparece como uno de los personajes más importantes de la iglesia, apostólica. Una vez es llamado Juan, otra es Palmarco y otras Marcos. Con la simple lectura del Evangelio parece ser que se trata de la misma persona. No era extraño en aquellos tiempos que un judío usase dos nombres, uno hebreo y otro romano, Marcos. Uno hebreo Juan y otro romano Marcos, nombre que terminó imponiéndose sobre Juan y Juan Marcos. Era hijo de María, una viuda de alta posesión en cuya casa se reunía la primitiva iglesia de Jerusalén. Se dice de una antigua tradición que atestigua que era la misma casa en la que Jesús celebró la última cena. Era primo de Bernabé y Pablo, discípulo de Cristo. Por tanto, su actividad como evangelista la inicia con el co-apóstico. Después marchó a Roma donde estuvo con San Pedro, en principio como intérprete suyo y más tarde como evangelizador. También viajó a Alejandría, Egipto, donde vivió en el año 68 después de Cristo. Según una leyenda de muerte natural y según otra como mar que arrastrado por las calles de Alejandría y quemado, aunque pudieron salvar su cuerpo. La iglesia de Alejandría lo considera como el primer evangelizador y su primer obispo. De Alejandría fueron trasladados su reliquia a Venecia en el año 823, quedando su cabeza en Alejandría, donde todos los años es venerado. En Venecia lo cogieron como celestial patrón, construyendo y ediciendo en su honor la maravillosa basílica de San Marcos, con sus cuatro caballos alados y el león portando el evangelio de San Marcos. Y ahí está, creo yo, la gran elección que podemos sacar de nuestro patrón fuera de todos los años de vida. A este santo, repito, humilde y sencillo trabajador y evangelizador es el que vamos a honrar. ¡Hagámoslo con fe y esperanza! Casi pregonadas están nuestras festas patronales del 2018. Es de que son un vehículo de la cohesión social de la identidad como pueblo. Es de que crean un entramado social ancho, alegre, comunicativo, cordial y hospitalario. Son el marco para que cada año, cada generación sepa transmitir a estar como son las venideras generaciones. Y esa es nuestra responsabilidad. Hagámoslo con orgullo y honestidad. Por ello, pregonamos que todos los encuentros que se producen desde hoy hasta distintos festejos sean muy cordiales. Que se reparta mucha alegría. Que destinen los buenos recuerdos y las mejores sensaciones de la filantropía. Hagamos un buen uso de nuestros folclores y costumbres, como antes lo hicieron nuestros abuelos y nuestros padres. Nosotros, hoy, seamos en el futuro ejemplo para nuestros hijos y nietos. Sembremos buenos recuerdos que son sentimientos, porque sabido es que los sentimientos son vida. Señor alcalde, corporación municipal, querido y queridos vecinos y vecinas, las fiestas están pregonadas. A partir de ahora, sepamos disfrutarlas. Hagámoslo con alegría y con ilusión. Y que el rostro bendecido de San Marcos sea el alimento, el antídoto de paz, armonía, generosidad y fraternidad, de manera que nos permitan vivir cada día más unidos a todos. Gracias, gracias y mil gracias, gracias por la atención prestada. Quisiera fundirme en un abrazo con todos vosotros y rogar con el corazón en la mano, me respaldéis con estos gritos llenos de fe, cariño y alegría. ¡Viva San Marcos Evangelistas! ¡Viva! ¡Viva San Francisco de Paula! ¡Viva! ¡Viva el Cristo de la Salud! ¡Viva! ¡Viva la fiesta de Torrequebradilla! ¡Viva! ¡Viva Torrequebradilla y toda su gente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Edynti! ¡Viva! 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 En este agradecimiento daremos paso a la entrega de un obsequio por parte de nuestra clan de pedanio, don Jorge González y a su mujer también, doña Matilde Lendínez Moral. Que suban, por favor. Buenas noches. Juan Antonio, ha sido un placer que seas nuestro pregonero. Muchas gracias, enhorabuena. Le pegamos la placa. Juan Antonio Marcos Moreno. Que Riquelardilla, su gente y su fiesta son tu pasión. Y San Marcos tu devoción. Para nosotros es un honor que seas el pregonero de San Marcos 2018. La comisión de fiesta. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.